Bueno, esta es la segunda parte de cómo obtener tu licencia de bienes y raíces en los Estados Unidos. Así que si usted se quiere convertir en un realtor o agente inmobiliario o como usted le llame en su país, aquí te va la segunda parte. La primera te hablé de las primeras 10 preguntas que usted se debe hacer cuando usted está considerando convertirse en un agente de bienes y raíces. En esta segunda parte te voy a hablar de las otras 10 preguntas y yo creo que siempre dejo lo más importante para el final. Así que este es el mejor video que va a tener de los dos. ¿Y qué es lo que vamos a estar hablando en este video? Bueno, ¿por qué el 87% de los nuevos agentes de bienes y raíces abandonan la industria dentro de los primeros 5 años? Una pregunta que me hacen muchas personas es ¿Es mejor trabajar part-time o full-time? ¿Necesito dejar mi trabajo para convertirme en un agente de bienes y raíces? ¿Cómo elegir el broker para empezar a trabajar como agente de bienes y raíces? Que bueno, por supuesto, vamos a hablar qué cosas un broker para aquellos que no conocen. ¿Qué por ciento te cobra el broker de tu comisión y cuáles son los fees que tienes que pagarle a ese broker? ¿Cuál es la diferencia de trabajar en un equipo de real estate o trabajar tú solo? ¿Cómo puedo tener éxito en bienes y raíces? ¿Cuáles son las diferentes especialidades que puedo ejercer como agente de bienes y raíces? ¿Cuánto gana un agente de bienes y raíces? Y yo sé que esa es la que más usted quiere saber, así que se lo estoy dejando para el final. Juan Carlos, ¿no es mejor especializarse en propiedades de lujo que vender casas regulares? ¿Qué necesito para unirme al equipo de Juan Carlos Carrera? Bueno, lo único que le voy a pedir a cambio es que me dé un like, que se suscribe a este canal si no lo ha hecho aún y bueno, para los que siempre me siguen, saben que al final del video contesto todas las preguntas que ustedes siempre dejen en estos videos. Así que sin más, vamos a lo que vinimos. Primera pregunta, ¿por qué el 87% de los agentes de bienes y raíces abandonan la industria en los primeros 5 años? Bueno, eso me recuerda a este libro de E-Myth, o lo que se llama en español El mito del emprendedor. ¿Y de qué habla este libro? El ejemplo que expone es, por ejemplo, una persona que le gusta hacer pan y dice que va a hacer una panadería. Él decidió hacer la panadería porque le gustaba hacer pan, hacía uno de los mejores pan que cualquiera se pudiera comer y por eso pensó que hacer una panadería sería perfecto para él porque él era el mejor haciendo pan. La realidad y la decepción que tiene la mayoría de los emprendedores es que cuando empiezas a hacer pan, te das cuenta que no es lo mismo hacer pan que tener una panadería. Porque cuando usted tiene una panadería, lo menos que usted se tiene que enfocar es en hacer el pan. Pues usted tiene que empezar a buscar un cajero, saber cómo funciona el cajero. Usted tiene que empezar a hacer una compañía con una lesión, una corporación y tiene que informarse de cómo hacerla, cuánto cuesta. Tiene que hacer taxes ahora y saber cómo tiene que representar los taxes. Entonces, tiene que tener un contador y tener una idea de cómo va la contabilidad. Tienes que quizás saber un poco de cómo encontrar la mejor área para que te ayude a traer clientes a esa panadería. Y bueno, vamos a decir que ya tienes la panadería. Ahora te das cuenta que no te viene cliente y entonces tienes que empezar a estudiar publicidad. Cómo traer gente para que las personas conozcan que tú tienes una de las mejores panaderías y que ese pan, que es uno de los mejores pan, llegue al oído de todas las personas. Quizás tienes que buscar una persona que te limpie la panadería, una persona que sea custodio de la panadería, alguno que otro handyman para que arregle todas las cosas que tienes que comprar. Cuando vienes a ver son tantas cosas, te das cuenta que tu tiempo, el día a día, lo estás gastando en cosas que no tienen nada que ver con hacer un pan. Y ese es el mito del emprendedor. Por eso les recomiendo ese libro, porque cuando uno piensa en hacer el real estate y pasa la prueba o el examen, te das cuenta que lo que estudiaste en ese examen no tiene nada que ver con tener éxito, con tener clientes, con los taxes que tienes que reportar cuando es real estate, de cómo funciona trabajar en un equipo, de cómo crecer un equipo, de cómo hacer publicidad, de cómo trabajar con el MLS, de cuál es el broker que tienes que tomar, etcétera, etcétera. Yo creo que ya con esto tomas la idea. Entonces, lo que te pasa es que hoy te levantaste con una muy buena idea, hiciste un buen video, tuviste 3 likes, no importó, mañana hiciste uno y tuviste 10 likes, no te importó, y así hiciste 5, 10 videos. ¿Y qué pasó? No te llega ningún cliente. Pasaron 5 días, una semana, un mes, y te llegó el primer cliente. Y entonces ese cliente, guess what? No podía calificar porque no tiene ingresos, porque los taxes lo hizo mal, porque tiene muchos gastos, todavía no tiene los años de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, todo el tiempo y dinero que estás tratando de gastar en publicidad, no funciona. Viene el segundo cliente, algo parecido, viene un tercero, y te exige tanto como que te frustra un poco esto de estar viniendo a casa. Y eso es una de las cosas que, ¿por qué el 85% de las personas no terminan ejerciendo la licencia Real Estate? Porque para tú tener éxito, tienes que tener la mentalidad de que siempre tienes que estudiar y ver qué está haciendo la competencia, cómo te puedas juntar con los mejores para que tú termines siendo el mejor. Y eso es la habilidad que nadie te enseña, porque todos son la competencia. Y bueno, ahí está el porqué de tantas personas terminan perdiendo la licencia. Eso le va a pasar a cualquier persona que empiece su propio negocio, porque cuando tú eres Real Estate, eres considerado sell employer. Si haces producción, tienes un salario. Si no, simplemente no tienes una ganancia. Y cuando ya pasan dos, tres meses sin tener una ganancia, lo más probable es que estás pensando en buscar otro trabajo. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Juan Carlos, ¿es mejor trabajar part-time, full-time? Debería dejar mi trabajo. Bueno, déjame decirte que yo estuve trabajando de seis meses a un año, trabajando en las dos cosas, hasta que ya había aprendido lo suficiente y me di cuenta que tenía que ser full-time. Pero no todo el mundo es igual. Usted puede ser más atrevido. Date cuenta que cuando dejas tu trabajo, si no tienes un colchón de dinero para afrontar los próximos meses sin ganar nada, eso te puede afectar muchísimo. Es por eso que es bueno estar trabajando en los dos lados hasta que ya hayas tenido una o dos transacciones que te dé la confianza suficiente para que puedas dejar tu trabajo. Al menos eso fue lo que hice yo. La pregunta número tres de este video sería ¿Cómo elegir el broker donde vas a trabajar como agente de bien y raíces? Y bueno, ¿qué cosa es un broker en primer lugar? Bueno, el broker viene siendo como el responsable suyo cuando usted agarra la licencia. ¿Es obligatorio trabajar bajo un broker? Porque el broker es la persona que te va a estar guiando a principios que usted no sabe nada. Y él es responsable de que tú tengas y hagas una buena práctica. Por supuesto que si él va a gastar tiempo en ti, usted le va a pagar un fee a ese broker. Pero bueno, ¿cómo elijo ese broker? Primero debería buscar un broker que te responda. Que cada vez que tú tengas una duda esté ahí para ti. Eso fue una de las ventajas que yo encontré con el broker que estoy trabajando ahora. La verdad que tuve una mala experiencia con el primer broker que tuve. Yo tenía que sacar una cita para poder hacer una pregunta. A veces mi cliente me estaba llamando, estaba esperando mi respuesta y mi broker como que no me atendía. Y como está el mercado y hay más de 18 o 20 mil realtors en Las Vegas, me imagino donde usted vive, también debe ser una cifra muy parecida. Entonces, si tú no le respondes a un cliente en pocos minutos, ese cliente posiblemente se vaya a buscar un realtor que le responda lo que usted quiere. Es por eso que usted tenga una persona que siempre va a estar ahí cuando usted lo necesita. Es importante y más al empezar de tu carrera. Mi primer broker me subvaloró porque yo era nuevo y tenía muchas preguntas. Y un poco que al parecer no tenía mucha paciencia con personas que hicieran muchas preguntas. Y que lo que nunca se fue a imaginar ese broker es que esa persona que ignoró en algunas ocasiones se iba a convertir en uno de los top producers que tiene ahora mismo Nevada. Y eso es gracias a todas las personas que ven estos videos y nos llaman cuando están queriendo vender o comprar una casa. Y gracias también al equipo que hemos formado para poder ayudar a todas esas personas. Bueno, ahora la pregunta es, Juan Carlos, ¿y cuál es el porciento que se cobran los brokers? Que bueno, hay brokers de todo tipo y con todo tipo de porciento. Hay brokers que te dan el 100% de la comisión y te cobran un broker fee. Hay otros que te cobran el 20% de la comisión. La realidad es que cuando tú empiezas nuevo y no tienes experiencia, como ellos tienen que gastar tanto tiempo en ti, tú tienes que gastar bastante en que alguien te enseñe. Sí, porque aunque tenga la licencia, como te dije, no sabes qué hacer cuando un cliente te llame. Esas son experiencias que alguien te tiene que explicar cuando llegue a su punto. Porque cada caso es diferente y la verdad que hay mucho que aprender en los bienes raíces. Yo lo comparo como el conocimiento que tiene un médico, un mecánico, un ingeniero, porque la verdad que es mucha materia y mientras más te sepa, más puedes ayudar a las personas que solicitan su servicio. Mi consejo es que hagas shopping con varios brokers antes de empezar. Necesitas personas que realmente te enseñen qué es lo que tienes que hacer para poder tener clientes. Y mejor todavía, si tienes personas que te ayuden a encontrar esos clientes, entonces esa es la persona que usted necesita. Porque sí, la mayoría de las personas a lo mejor tiene a tu hermana, a tu prima y que quiere comprar una casa y la ayudé. Y después, si no eres consistente y no sabes cómo seguir trayendo clientes, ese es el motivo por el cual muchos realtors dejan su licencia con más frecuencia. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia, Juan Carlos, de trabajar solo yo como real estate o tener un equipo? Yo empecé solo una vez que dejé mi trabajo y ya había hecho uno que otro deal. Le dije a mi esposa que me ayudara y así fue como empezamos nosotros dos en esta travesía. Y después, cuando nos fuimos poniendo un poco más ocupados, empezamos a contratar el primer asistente y así sucesivamente empezamos a agrandar nuestro equipo. La cosa es que cuando más demanda usted tiene, necesitas un equipo porque de lo contrario vas a quedar mal con todas las personas. El tema es que cuando tú empiezas a trabajar en un equipo, este equipo, como ya tiene bastante experiencia, te va a estar ayudando a que tú puedas aprender qué es lo que necesita y vas a estar viéndolo de primera mano. Versus a solo, como cuando yo empecé, me sentí bien frustrado, que la verdad que por poco lloro en un principio porque no sabía quién me iba a dar la respuesta a todas las preguntas que yo tenía. Es por eso que yo le recomiendo empezar un equipo y después, si usted, ya una vez que tiene toda la información, si quiere emprender tú solo y hacer tu propio equipo, esa sería una forma muy buena. Siempre ten en cuenta que cuando empiezas con un equipo vas a tener que dar una gran parte de tu comisión para que esa persona te enseñe y gaste tiempo en que tú aprendes. Ahora viene la otra pregunta y es, ¿cómo tener éxito, Juan Carlos, en bienes y raíces? Bueno, una de las cosas que me dio a mí más resultado es la publicidad. Y es por eso que, aunque esté cansado, siempre trato de hacer estos videos y bueno, cada vez que entrego la llave a un cliente estoy haciendo ese tipo de publicidad. También tienes que entender que eso no es suficiente. La persona tiene que saber que tú estés ahí para que puedan solicitar tu servicio. Así que, si haces mucha publicidad en Facebook, YouTube, TikTok, lo que sea que haya por ahí que pueda enseñar tu nombre, eso es lo que usted necesita hacer. Por supuesto que vas a necesitar de un equipo porque tienes que tener tiempo para todo. Cuando estás enseñando casa, estás en una cita con un prestamista, estás en una cita con un cliente, son tantas cosas que es por eso que vuelvo atrás, que necesitas saber cómo funciona el trabajo en equipo porque una sola persona no puede con todo. Ahora viene la otra pregunta, Juan Carlos, ¿cuáles son las diferentes especialidades que hay en los bienes y raíces? Los bienes y raíces se puede comparar como la medicina. En la medicina está el cardiólogo, el dermatólogo, el médico general integral. Y bueno, ya usted coge la idea. En Real Estate, la persona se puede especializar en Property Manager, que es la persona que ayuda a las personas que quieren rentarse o que quieren rentar su casa. Esa es la persona que es intermediaria entre aquella persona que es dueña de una casa y quiere rentar su casa pero no quiere estar lidiando con cómo buscar un cliente, con los contratos y todo eso. Entonces, para eso es que existe el Property Manager. También está el agente comercial, el que si usted está buscando un restaurante, un edificio para rentar oficinas, un taller o hoteles, bueno, cualquier cosa comercial. Está el broker, está la persona que gana dinero teniendo más agentes y esas agentes le dan un poquitico de cada una de las comisiones y así es como hace dinero ese broker. Y prácticamente es el que representa y ayuda a las personas que entran nuevo. Y bueno, su misión es buscar la mayor cantidad de agentes posible, educar a las personas lo mayor posible y así es otra forma de ganarte dinero en bienes graces. Lo otro es vender casas de lujo. Y bueno, está el Real Estate Residencial, que es el que ayuda a las personas a vender o a comprar su casa. Nosotros lo especializamos en residencial, pero si usted tiene y quiere alguna de las otras actividades, nosotros tenemos gente en la oficina que a veces están dispuestos a ayudar. Así que llámanos y nosotros lo referenciamos con uno de los especialistas en las otras áreas que le acabo de mencionar. Y ahora viene la pregunta que ustedes querían saber. ¿Cuánto gana un agente de bienes raíces? Bueno, como ya lo expliqué anteriormente, eso depende de ti, de cuán bueno seas. Pero la persona que es consagrada, tiene paciencia, le gusta estudiar, sí recompensa. Y para eso te voy a dar una idea de cuánto pudiera si cerraras 10 casas al mes. Y esto cuando estudies la licencia te das cuenta que no puede haber una cuota fija. Todo es negociable del porciento que tú te vas a estar ganando, pero por lo general está entre el 2.5 o el 3% de la comisión de las casas que venden. Bueno, saca la cuenta. Si vendes una casa y vamos a decir que la casa vale 300 mil, el 3% sería 9 mil dólares. Si vendes dos casas, pues sería 18 mil dólares. Si vendes 10 casas, serían 90 mil dólares. Ahora, la verdad es que no todo el mundo termina vendiendo 10 casas en un mes y no todas son el 3%. Pero ese es el potencial de que usted pudiera hacer y cuánto pudiera ganar si crea toda la infraestructura y puede vender 10 casas en un mes. Claro, eso no hay una persona sola que lo pueda hacer. Necesita un equipo grande. Y bueno, también tienes que saber lo que te expliqué en un principio de cómo trabajar una empresa. Y mi tiempo es más en cómo reclutar y entrenar y pruebo y fallo y cómo crecer la compañía que estar realmente con el cliente. Por eso es que a veces no me ven todos mis clientes porque estoy buscando la forma de cómo ayudar a más personas y que sea un servicio de calidad. Y para eso se necesita entrenamiento, reclutamiento, etc. Y bueno, para aquellos que preguntaron, Juan Carlos, ¿por qué no te dedicas a vender casas de millones? Bueno, la verdad es que sí, a mí me gustaría en un futuro vender casas de millones. De hecho, he vendido alguna que otra casa de más de un millón. Pero la verdad es que no siempre sale, se demora más la venta de una casa de millón. Y es que ese sueño que fue mi primer sueño cuando empecé los bienes raíces, me di cuenta que es un poco más difícil. Nada imposible. Yo creo que es preferible masterizar una de las ramas como residencial para poder entrar en ese otro estatus. La verdad es que tienes que tener como más reputación y estar en otro nivel, relacionarte con gente de dinero y saber cómo llegarle a ese tipo de personas. Constantemente, de hecho, cuesta mucho dinero porque vas a tener que estar en la televisión, en la radio, en la prensa y en los lugares donde esas personas te van a estar viendo. Yo he visto personas que han tenido que gastar de 5 a 10 mil dólares para poder vender una casa de más de un millón de dólares. Porque toman la publicidad que hay que hacer para que más gente puedan ver esa propiedad. Bueno, la última pregunta, Juan Carlos, ¿qué necesito para unirme a tu equipo de Real Estate? Bueno, nosotros estamos terminando ya un sistema para favorecer, ayudarte y que aprendas cómo yo pude hacer mi equipo. Pero no te preocupes, desde que tú empiezas te vamos a enseñar cómo enseñar casa, qué tienes que hacer para tener éxito. Y eso es lo que ya estoy masterizando para de aquí al tiempo que ya usted saque la licencia y ya esté listo. Ya yo voy a tener todos los paquetes en conjunto para que usted tenga el mejor servicio. Porque la idea que yo quiero es armar el mejor equipo de Las Vegas para que sean pura gente de calidad y todo el mundo conozca como nuestro equipo el que más ayuda y aporta a la comunidad de Nevada. Y más, ¿por qué no? A la comunidad hispana que a veces nos toca mucho trabajo lidiar con el idioma. Por eso es que nosotros queremos hacer un equipo bilingüe que pueda ayudarnos y que nos hable en nuestro idioma. Bueno, recuerde, si no vio la primera parte, aquí le dejo el link de la primera parte. Acá le dejo también todos los links de todos los recursos que necesitan para enrolarse en la escuela y todas las formas que necesitan. Aquí te lo dejo en la descripción. Y si tienes más dudas, pues puedes ponerlo en los comentarios o puedes llamar al número de nuestro teléfono para nosotros guiarte en este proceso que yo sé que es muy importante para ti. Y ahora viene la parte que más me gusta. Ahora viene donde yo respondo a esas dudas que tuviste en los videos anteriores. Bueno, y aquí tengo el primer comentario de hace cuatro horas de ricurancia. Me imagino que este fue una de las personas que me escribió hace poco pidiéndome, bueno, Juan Carlos, ¿qué necesito para hacerme un agente de bienes raíces? Y yo le dije, ponte a ver mis videos porque voy a hacer un video con todos los detalles. Y bueno, si me puso gracias, hermano, en el video que hice anterior, me imagino que puede ser uno de ellos porque, bueno, varias personas ya me estaban llamando por lo mismo y yo creo que este video tenía que hacerlo. Así que de nada, aquí te doy un like, un corazón y te respondo. Bueno, aquí tengo varios comentarios agradeciéndome por la información. Dice Luis, muy interesante tu información. Lina, revuelo, muchas gracias por compartir tan valiosa información. Adiel, excelente video, muy informativo. Santa Alicia, muy buena explicación. Como siempre, sus informaciones son maravillosas. Gracias. Bueno, a todos ellos les voy a dar un like, un corazón y gracias por comentar todos mis videos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrasso y real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y no importa en qué estado usted esté, si tiene alguna duda o pregunta, déjenmelo acá en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.